hola chicos que tal? soy Ramanolmi y quería hoy hacer un video de como bañaros con vuestros con un agua en una temperatura idónea y coge y que directamente se sienta cómodo que tenga una proporción de agua poquita para que no se asuste y para que no se agude como veis ahí, vale? y ahora cogeis y vosotros también hacéis así como para bañaros vale? le dais un poquito más de fuerza para que también parezca la cosa un poquito natural que él vea que vosotros también estáis bañando vale? y cogeis y veis como él también se baña con vosotros y entonces hacéis un baño en comunidad en el grupo tanto el dueño como el anaporno aunque fresquita está la bruma este video es de como se baña una persona con solaponi vale? si no me equivoco creo que es el único video que existe en youtube en toda la red vale? creo que nadie nunca en la vida ha conseguido poder llegar a bañarse con solaponi o al menos a grabarlo y a subirlo en youtube siendo el señor de solaponi anda que baño se está bajo vinillo es muy importante que mientras que él se esté bañando no enjabonéis el pelo ni el cuerpo vale? no utilicéis champú ni geles para que la espuma no pueda intoxicarle ni hacerle mal vale? yo solamente me estoy bañando con agua templadita vale? bueno la estamos bañando los dos jajaja que buena pluma, que buena que buena que buena, ahí como mueve la colita anda, anda que fresquita anda fijaros que se me ve el brazo con el tatumaje y parezco ahí un bacarra es mi culpa, pero no es ningún bacarra es un símbolo muy bonito que seguro que algún día os contaré a todos y a todos los que veis que si hay personas espirituales y amantes de la vida del universo y de los animales también la bícica de baño mira como yo me baño mira como yo me baño bueno chicos así que nada, que os dejamos y nos quedamos aquí bañándonos un fuerte saludo y chao, chao mira que están ahí dile adiós adiós adiós